¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Talento Informático. En este video te quiero enseñar cómo puedes liberar memoria RAM de tu computador y de esta manera acelerar el rendimiento de tu PC. Así que si quieres saber cómo hacerlo de la manera correcta, fácil, rápido y sin instalar ningún programa, te invito a que mires este video hasta el final. La memoria RAM es uno de los recursos más valiosos y más importantes de un equipo. Así que un computador con una memoria limitada, pues su funcionamiento también va a ser muy limitado. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de medir el rendimiento de tu computador. Sin embargo, la memoria RAM no es el único recurso que debes tener en cuenta para que tu equipo funcione más rápido. Si quieres saber otros métodos de cómo tu equipo puede mejorar el rendimiento, entonces puedes ver en el enlace que aparece aquí arriba en tu pantalla, otro video de otras formas como puedes también mejorar el rendimiento de tu computador. Pero uno de los métodos para que tu equipo sea más rápido o el rendimiento de tu equipo funcione mejor, es liberando memoria RAM. Vamos a ver cómo hacerlo de una manera fácil, rápida y sin necesidad de instalar ningún programa. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir en la barra de tareas, damos clic derecho y le decimos clic en administrador de tareas. Aquí se nos abre esta pantalla y como puedes ver tiene diferentes opciones o diferentes pestañas. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la pestaña de rendimiento. Le damos clic allí en la pestaña de rendimiento. Aquí nos muestran varias opciones. Está el rendimiento de la CPU, el rendimiento de la memoria, del disco duro, en fin. Lo que nos interesa en este momento es el rendimiento de la memoria. Acá en esta parte se nos muestra un gráfico de cómo está funcionando la memoria actualmente. En el caso de este equipo que estoy utilizando es una memoria de 8 GB, como lo puedes ver acá en esta parte. Y en este momento su funcionamiento pues es óptimo. Está un poquito más de la mitad, pero está muy bien. Luego en la parte de aquí abajo nos dice composición de la memoria y cada una de estas partes es algo que la memoria está utilizando. Por ejemplo, este primer bloque es la memoria en uso. Luego viene este bloque que está en la mitad, dice modificado. Y este bloque que está en blanco dice memoria en espera que contiene datos. Luego más aquí abajo nos muestra entonces el uso de la memoria actualmente que es de 4 GB en este caso. Y el uso disponible que es de 2.9 GB en este caso. Entonces ya tenemos una idea general de cómo está la memoria o el rendimiento de la memoria RAM en este equipo. Lo mismo puedes hacer en tu computador. Puede que este gráfico suba hasta acá si tu memoria está al máximo, está saturada. En este caso, ¿qué tienes que hacer? Bueno, vamos aquí a la pestaña donde dice procesos. Y aquí se alistan todos los procesos que está corriendo actualmente en el computador. Aquí vas a tener todos los procesos que están en tu computador. Vamos acá en la parte derecha, como lo puedes ver, está ordenado por CPU, por memoria, por disco. Lo que nos interesa en este momento es la memoria. Damos un clic aquí y aquí nos ordena todos estos procesos por la cantidad de memoria que cada programa está consumiendo. Como puedes ver, en este momento, en este computador, el programa que está consumiendo más memoria es Google Chrome. Lo que vamos a hacer es finalizar este proceso. Entonces le das clic derecho sobre Google Chrome o sobre el software o el programa que esté aquí arriba, el primero. Le das clic derecho, que nos abre este menú y le decimos finalizar tarea. Como lo puedes ver, él ya cerró ese programa que estaba consumiendo bastante memoria y eso ya libera espacio en nuestro computador. Pero también hay otra cosa que puedes hacer y es reiniciar uno de estos programas de la lista para que la memoria se libere y funcione mejor. Vamos a hacer el ejemplo con el explorador de Windows. En este momento, el explorador de Windows está consumiendo 36 megas de memoria. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Le damos clic derecho donde dice explorador de Windows y le decimos aquí reiniciar. En esta oportunidad vamos a escoger esta opción de reiniciar. Le damos clic allí y lo que él hizo fue reiniciar este programa. Como podemos ver, ahora tiene 18 megas, bajó bastante. De esa manera tú puedes ir haciendo con los demás programas. Ahora podemos volver a ver el rendimiento de nuestro PC. Y aquí, como lo puedes ver, la memoria empezó a bajar. La curva de la memoria empezó a bajar. El uso también empezó a bajar. Y el uso disponible ya está bastante alto. Pues de esa manera vas liberando espacio en tu memoria y tu computador va a funcionar mucho mejor. Pero si aún así esta curva está muy alta, entonces lo que tienes que hacer es cerrar algunos programas que se inician cuando tú prendes el computador y se inician con el sistema operativo. Si quieres saber cómo hacerlo, aquí te dejo otro video que está apareciendo en la pantalla para que tú mires cómo cerrar programas que se inician con tu computador. Muy bien amigos, espero que les haya gustado este video. Pero lo más importante es que les sirva muchísimo en el rendimiento de su equipo. Por favor, comparte este video con todos tus contactos en todas tus redes sociales. Dale click en me gusta aquí abajo. También suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.